Hola mis amigos yo soy Carlos Antonio Lizarraga, el cuadro integrante de la original Banda Limón ya vamos a la instalación de Televisa, vamos a hacer programas a bagazo alusivo a lo que es el medio siglo de la original, saludos saludos, saludos a todo el público, ya estamos casi listos para entrar al programa sabadaso como estamos viendo ya nos estamos alistando, ya casi listos bueno, la mera realidad, graben por acá los chichas chingados ¿por qué hablas así? 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 estamos aquí oficialmente ya en sabadaso grabando, quitando imperfecciones con el maquillaje en sabadaso ¿qué tal amigos? Mike Salazar comediante, su servidor amigo les voy a desear una, no, no, pero una felicitación y les voy a, no, una cosa impresionante esta banda, la original Banda Limón de Salvador Lizarraga yo los admiro muchísimo, les deseo lo mejor de los éxitos muchísimo más trabajo en este 2015, celebrando 50 años se dice fácil, pero imagínate, son dos vidas mías, 50 años Dios me los bendiga siempre, los llena de muchísimo amor, muchísima salud más éxito para la original Banda Limón de Salvador Lizarraga Dios me los bendiga, Mike Salazar comediante, salud, día de amor, ¡animo! hola que tal amigos, los saludos de su siempre amigo Víctor Reséndez, alias Latin Nobel y bueno, para desearles una gran felicitación por estos 50 años de carrera a la original Banda Limón que sigan esos éxitos y muchas, muchas felicidades, enhorabuena pero sigamos en el secreto, pues cada día falta menos, yo te sabré esperar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!